Ya más o menos nos veníamos imaginando porque son postes que hace casi 15 años que lo colocamos por primera vez para iluminar esas canchas y justo estábamos viendo para renovarlo ya que el club tuvo la donación de Nelsa de unos postes de cemento que como vos ves en la imagen están al costado ya listos para colocar. Eso hace 30, 35 días lo recibió el club por donación de Nelsa para colocar ahí y sacar justamente estos postes de madera que se les percieron todos. O sea, ¿ustedes estaban previendo ya sacar estos postes? Sí, sí, yo ya hacía tiempo que le venía diciendo a los integrantes del departamento de fútbol que teníamos que cambiar esa parte porque ya tenían casi 15 años esos postes de madera que ya habían cumplido su vida útil y esta mañana cuando salía a las 7 y media ya me imaginaba y fui y bueno, me encontré con el peor panorama. O sea, nadie te avisó nada, fuiste y lo viste vos, digamos, a esto. Exactamente, exactamente. Lo que respeto al cerco eso se arregla muy poquito. Sí, son 4 postes de luz en los cuales había 5 lámparas de 1.000 de mercurio halogenado. Equipos completos, digamos, balastos, lámparas, proyectores, de los cuales estuve hasta hace un ratito viendo y yo creo que se perdió en su totalidad casi todo. O sea que estamos hablando de 80, 90 mil pesos más o menos en todo lo que es la iluminación. Sobre la otra cancha no porque ya teníamos los postes de cemento y esto quedó todo bien. Era únicamente esta parte que todavía estaba con postes de madera. Qué pena, ¿no? Claro, si a ustedes les hubiera dado ese tiempito no hubiera pasado esto, ¿no? Qué tema, ¿no? Es justo, por eso te digo, es justo que estamos previendo ya para empezar a hacer la fosa y parar todos los postes de cemento. Bueno, se nos anticipó la tormenta. No se puede rescatar nada de eso, entonces, lo que estamos viendo, ¿no? No, tal vez un balasto o dos, pero los otros ya están arrancados de coajo de adentro, todo lo que es el cablerío y las lámparas que están todas reventadas adentro de los proyectores. ¿Y estos cables eran aéreos todos? ¿Era todo aéreo? Sí, sí, preensamblado aéreo, sí. ¿Y eso se perdió también? No, 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 eso se recicla, eso no hay problema. No hay luz ahora en el predio, ¿no? ¿Estará cortada la luz hoy por algún peligro? No, es por el sector, es para un sector de hockey y la cancha auxiliar de un sector nomás, la cancha auxiliar 2. En la cancha auxiliar 1 tiene la iluminación de ambos lados, así que no hay problema para seguir practicando en una sola cancha.